... Hace 10 años, salí de Panamá buscando un sueño. Llegué a la carpa más grande del mundo en cuanto a lucha libre. México, Distrito Federal, fue testigo de la transformación del guapo siniestro a veneno. Irónico, tantos años han pasado. He trabajado alrededor del mundo, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Guatemala. Hoy regreso a mi tierra. Guapo siniestro, it's back. Guapo siniestro, no, 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 no.